Nunca te casís con viuda, por eso nunca, mañana día martes, nunca te casís con viuda, por muy bonita que sea, animar que ha sido de oso, alguna maña le queda. ¡Oigan, te venía! Déjale la experiencia, porque recuerde que las usaditas son las mejores. Catano y su fina prosa. Póngale Catano, por favor. LJ, nos fuimos. ¡Oiga, pollito! ¡Oiga, aquí no es! 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 hasta el cielo, ay, ay, ay. Volantil multicolor, multicolor. Volantil multicolor, multicolor. Anunciando en su planeo, ay, 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 que el 18 ya llegó, multicolor. Ya se le van hasta el cielo, multicolor. Ay, se arma la comisión, quebrada abajo, ay, ay, ay. Uno va por encima y el otro abajo, multicolor. Se arma la comisión, quebrada abajo, multicolor. Oye, lo trabajo, ay, sí, vaya niños a la pesca, ay, ay, ay. Volantil de chileno, que linda fiesta, multicolor. Ay, se me fue de la mano, ponlo sano, ay, 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 ay. ¡Ay, ay, 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 ay. Ay, 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 ay Gracias por ver el video